La verdad que no conozco a fondo otras provincias, pero de otras provincias vienen acá a consultar por la cirugía, desde el medio público y en el medio privado, operé chicas del norte, operé chicas del sur, operé varones de otros países, de Uruguay por ejemplo. Sí, creo que la cirugía gratuita y garantizada y segura con profesionales capacitados, creo que se da en pocos lugares. Sé que hay un urológo en Buenos Aires y otro urológo en La Plata que obviamente tiene muchísimas más experiencias que yo, porque vienen de antes haciendo este tipo de cirugía, porque antes se podía hacer con una orden judicial. Los pacientes trans presentaban una serie de pedidos y requisitos y cuestiones y alguna vez algún juez ordenaba autorizar la cirugía. Una cuestión de salud. Una cuestión de, sí, a lo mejor de salud, a lo mejor de salud psíquica, a lo mejor de conocido, a lo mejor de que era un adelantado para la época, pero alguna vez se ha autorizado y creo que eran casi todas en el medio privado, casi ninguna te diría en el medio público. Aníbal, ¿y cuánto porcentaje? ¿Hay más intervenciones masculinizantes que feminizantes? Sí, hay más feminizantes que masculinizantes. Obviamente la población transfemenina es mucho mayor que la población transmasculina y realmente los trans que quieren hacerse una genitoplastia son mucho más los femeninos, sí, que los masculinos. Te diría que, no tengo una estadística fiel, o sea, hecha, ¿no? Pero sí, te diría que cada siete, tres o cada ocho, dos, sí, seguro. Y tu nivel de trabajo, ritmo de trabajo, o sea, si se puede contabilizar en intervenciones, ¿es, digamos, frecuente? Sí, genitoplastias en el medio público trato de hacer una al mes, o sea, trato de hacer una al mes, ¿por qué trato? ¿verdad? Porque, bueno, hay que armar todo un circuito de prequirúrgico, de admisión, de cama disponible en el hospital, que hay veces que en los meses de alta demanda se dificulta un poco, cama disponible en terapia y sangre para una eventual transfusión.